Horóscopo de Capricornio para hoy, martes, 25 de junio de 2024. Gozas en estos días de una cierta independencia económica para afrontar inversiones que hasta ahora te estaban vedadas, pero hazlo con sumo cuidado o volverás atrás. Las cosas no te van a ir demasiado bien en estos días, pero esa no es razón para que tires la toalla y abandones a la primera de cambio tus nuevos proyectos. Sigue adelante. Por fin abres los ojos y ves lo que está sucediendo a tu alrededor. Tendrás que reconocer que quienes te habían tratado de avisar de lo que ocurría tenían toda la razón. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.